Así es, gracias compañeros en Estudio Principal, buenos días televidentes de HCH Televisión Digital. Tal como se lo advertíamos ayer en horas de la tarde cuando le dábamos cobertura en vivo al puente, al puente que conecta los sectores de los paraísos y también la flor de Cuba en San Pedro Sula. Vean ustedes la triste realidad que están sufriendo estas personas. Ayer le mostrábamos a usted el puente, hoy le mostramos cómo se encuentran sus calles, están completamente, prácticamente inundadas y hay casas que están al nivel de la calle que ya presentan este tipo de inundaciones dentro de las mismas en horas nocturnas. Los vecinos de este sector se mantuvieron en vigilia y un constante monitoreo por este quinel que conecta varios sectores de la Ribera Hernández y aunque en San Pedro Sula toda la noche no ha parado de llover, la preocupación existe en este sector porque realmente ha sido uno de los sectores más abandonados de San Pedro Sula, ¿verdad? Ustedes se mantienen pendientes en este sector. Vamos a tratar de dialogar con estas personas que se encuentran en este lugar porque no les vamos a mostrar su rostro, no se preocupen, no les vamos a mostrar su rostro. Si se acercan y hablamos un poco, realmente es preocupante esta situación que ustedes están cruzando en este sector de la Flor de Cuba. Bueno, no quieren hablar, tienen temor, vamos a tratar de seguir recorriendo este sector para que ustedes puedan ver a través de las imágenes que está proporcionando mi compañero Víctor Carranza. Miren, esta vivienda incluso pues ya tiene agua, acumulación de agua dentro de sus viviendas y este sector también es un sector muy importante que conecta con la Ribera Hernández de San Pedro Sula. No vamos a ser irresponsables y decirte que varios sectores de San Pedro Sula en las zonas bajas están inundados pero si sigue lloviendo de esta manera es posible que se tengan que habilitar de emergencia estos albergues y aunque la preocupación es tal por estas personas es que muchas de estas familias, muchas de estas casas cuando comenzó a llover ya han abandonado sus viviendas y se están alojando con diferentes familias. Así es que estas son las zonas bajas de la colonia Flor de Cuba. Cada vez que llueve por más de 24 horas esta problemática les atormenta como con la llegada de esta tormenta. Las personas incluso, muchas personas han tenido que dejar sus vehículos a la orilla de la calle para poder ir a trabajar. Vamos a ir al lugar con esta jovencita que viene aquí porque vemos que viene con zapato en mano, sombría, hay que ir a trabajar, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra la zona baja de la Flor de Cuba? Eh, un poquito de inundado. Un momento. Eh, discúlpeme que ya voy a estar. No, nosotros comprendemos. Venga, ese es el ejemplo que le estábamos diciendo. Muchas personas, pues también la necesidad les obliga a abandonar sus viviendas para ir a... Un momento. No estamos viendo lo que ocurre en el norte del país.